Vamos ahora con algo muy triste, era a las 5 y 30 del pasado sábado 21 de septiembre cuando en la avenida Javier Prado a la altura del Jockey Plaza fue embestido salvajemente el deportista Rafael Vargas, un técnico electricista que había dedicado su vida a la práctica del ciclismo. El autor del accidente es Stephen Jenker Fox, un sujeto que a la hora del atropello tenía latas de cerveza en su carro, huyó durante varias cuadras hasta que fue capturado a la altura de Javier Prado con los frutales. Y ahí fue detenido. El dosaje tílico arrojó 0.9 gramos de alcohol por grito de sangre. Al autor del accidente, él ya pues está tras las rejas. Así que de alguna manera, sin embargo, esto obviamente no compensa, no hay forma de pagar el dolor de la familia tras este fallecimiento. Vamos a ver el reportaje de Cristian Manchego. En 2016, Rafael se compró por primera vez una bicicleta. El amor fue a primera vista. Este deporte lo convirtió en una persona responsable y precavida. Lamentablemente, en su camino se atravesaría con un asesino al volante. Un sujeto que conducía borracho, con latas de cerveza dentro del vehículo y que lo embistió salvajemente. Hoy lo enterramos de lo que pusieron en el cemento. Lo que a ti me decía, levántate, levántate por favor. Y no me hizo caso. Rafael murió al instante. Yo le quiero a mi hijo mucho. Yo le amo. Yo quisiera abrazar a mi hijo. El conductor fugó cobardemente de la escena del crimen. Pero fue capturado. ¿Usted ha sido responsable del choque? ¿Usted ha sido responsable? Dispúnteme. Yo estaba sentado en el grifo. Me había agarrado, me había amarrotado. Me había encerrado dentro del grifo. Ya, usted no es propietario del vehículo BMW. No, no soy. Se quede la plata. Es en este punto de la Javier Prado donde Rafael pierde la vida. Lastimosamente, este chico, que era un buen hermano, un buen hijo, un buen tío, responsable, trabajador y luchador, pierde la vida porque un sujeto viene a toda velocidad en estado de ebriedad. Esta es la dolorosa e inexplicable muerte de Rafael Vargas, el ciclista de Mateo Pumacagua. Rafael Vargas tenía 46 años. Estudió en la institución educativa 6049 Ricardo Palma de Surquillo y se graduó como técnico en electricidad y electrónica. Yo creo que cualquiera se sentiría orgullosa de la persona que él fue. Recta, estricta, responsable, ordenado, disciplinado. Como dijo, se compró todos sus implementos. Todos. Los importaba a veces. Los pedía por... Y ya estaba. Llegaba su pedido. Mira, mira la adquisición. El deportista vivía junto a sus padres, hermanos y sobrinas en San Juan de Miraflores. ¿Qué más piensas tan joven, mi hijo, va a pasar eso? Salió de la casa sano, regresa en el cajón. No tenía ni enfermedad nada, mi hijo. Rafael, gracias a su emprendimiento, costeó el tratamiento oncológico de su padre. Se hacía cargo de su madre y apoyaba afectivamente a la crianza de las hijas de sus hermanos. Él es mi hijo más querido de todos mis hijos. Amor, yo no se griegue. No se griegue. Mamá, descansa. Temprano voy a dormir. Ahora ya te mamá. Así. Estaba atento. Vamos a comer, compro, disfruto. Vamos a comer. Todo me gusta, me decía mi hijo. Ahora, ¿qué me va a hacer? Rafa, como le decían de cariño, hace ocho años se compró su primera bicicleta. Y desde entonces se convirtió en un apasionado integrante del club Come Galletas Biker Perú. Una bicicleta se llama Chumi, porque es la más gruesa. Era mi sobrina que estamos todos unidos. La flaquita, que es la más herrada bicicleta, se llama Mari, porque mi hija se me llamaba. Y él decía, mi Mari y mi Chumi. Con eso te digo que era muy amoroso con sus sobrinas. El sábado 21 de septiembre, Rafael salió a las 5 de la mañana de su casa y se dirigió a la Molina para unirse a su club de bikers. La idea era compartir una carrera en conmemoración por el Día Mundial sin auto. Sin embargo, Rafa no llegaría a su destino. Yo tuve la oportunidad de ver los videos junto con los efectivos y los abogados. Y el accidente fue muy fatal y fue muy horrible. Se me cayeron las lágrimas al ver tal magnitud o tal, disculpando la palabra, tan basura de ser para hacer eso a mi hermano. Él, en un momento, se dirige con dirección hacia lo que es el equipo Primax, por el Jockey Plaza. Y se le nota que su intermitente está muy prendida. Entra a la toma del carro, que está en la puerta del carril izquierdo. Entra, indespectivamente, y entra a la derecha. El carro lo enviste en la bicicleta. Él choca el parabrisas y sale volando. Se ve solamente por la rapidez, la cazaca fluorescente que tenía en el cielo, en el aire. A las 5 y 30, el ciclista pasaba por el frontis del Jockey Plaza, cuando de pronto un auto BMW, rojo deportivo, lo atropelló brutalmente. Y él no tuvo la delicadeza o de repente dirás, bueno, si es que te extrañó por algo, debería haber frenado. Pero a la misma velocidad salió al abdomen, como entre la avenida Florales, creo, no me recuerdo bien, Frutales, que está muy lejos, que ya es la Molina. Recién se separó, gracias al serenazgo, conjunto con la policía, lograron capturarlo. El terrible impacto provocó que Rafa deje de existir inmediatamente. El conductor era Steven Patrick Jesken Fox, tiene 38 años, nació en Tacna. Estudió en el colegio Franklin Roosevelt de Camacho y según su ficha RENIEC, solo tendría quinto de secundaria. El asesino sería administrador de un hospedaje para surfistas en Lobitos Piura. Caballero, usted ha sido responsable del choque. Usted ha sido el responsable. Disculpe, yo, me he asentado del bifo, me he agarrado, me he amarrotado, me he encerrado del bifo. Ya, usted no es propietario del vehículo BMW. No, no soy, sí quiere hablar. Como un pusilánime, Steven Jesken embistió a la víctima y huyó a toda velocidad por la avenida Javier Prado. No le importó que su parabrisas y capot estuvieran destrozados. El sujeto se estacionó en un grifo e ingresó al market. Se sentó en una de las mesas y allí fue detenido por la policía. Y yo le digo, ahí la lata de cerveza la puedes enfocar. Ellos llegan y me dicen que no hay nada. Y yo le digo, pero ¿cómo no va a haber nada? Pero pegada a la puerta, sí había una lata. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Conmigo ni te pones. ¿Qué pasa con la mierda? ¿Qué pasa con la policía? Oye, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Me jodan! ¡Me jodan! ¡Me jodan! ¡Me jodan! El auto rojo está a nombre de una tercera persona. Patrick intentaba cobardemente hacerse el desentendido. Sin embargo, la evidencia era contundente. Su estado se corroboró con el dosaje etílico, el cual arrojó 0.9 gramos de alcohol por litro de sangre. El último miércoles, Patrick se sometió a la sentencia anticipada, en donde se le impuso solo 5 años y 25 días de prisión efectiva. Una pena bastante benevolente que deja inconforme a los deudos. ¿Qué pasa con los deudos? ¿Qué pasa con los deudos? ¡Ay, Chico! ¡Ay, Chico! Estoy dormido, se me ha ido ya, despierto, ya no estaba a mi hijo. Ya pulpé la dije, ahora no volví a hablar, donde hemos llegado ya, enterraba ya a mi hijo. Rafael murió por culpa de un irresponsable y ni el dinero ni la condena al asesino podrán remediar el inconmensurable dolor que siente la familia.